Simple y sencillamente, muy bien. Gracias Ale, gracias a todos los muchachos. Che, amadres, ahora se va a iluminar otra vez el cielo de esta catamarca y de las mil viviendas. Un cielo que muchas veces ha sido testigo de estas canciones que llegaron hace cuantos y cuantos años desde el rodeo y se quedaron en el corazón de cada catamarqueño y de cada argentino. La vida es bella, hay que disfrutarla. Feliz día, mamás. Disfruten este homenaje enorme de la barra del playón con las canciones de ellos que llegaron para el broche de oro que merecía esta fiesta impresionante. Bienvenidos a este homenaje a mamá. Aquí y ahora, cantan y cantan para que ustedes bailen, bailen y disfruten los zapitos, los zapitos, los zapitos. ¡Forever! ¡Chau, gracias! ¡Feliz día a todas las mamis! Las palmas arriba! Dice así Cuando digo que no quiero amarte más Es porque te amo Cuando digo que no quiero más de ti Es porque te quiero Mas tengo miedo de entregar mi corazón Y confesar que ando todo entusiasmado La verdad que yo no sé qué sería de mí Si te perdiera un día Pero mis ansias se desprenden por doquier Y después me entrego Vamos allá Necesito hablar las cosas que yo sé Y después me niego Y la verdad que soy loco ya por ti Que tengo miedo de perderte alguna vez Necesito aceptar que Dios ganó más Para separarte de mi vida Es una locura Decir que no te quiero Evitar las apariencias Cuentando evidencias O por qué seguir fingiendo Y no puedo engañar mi corazón Yo sé que te amo Ya no más mentiras Que me muero de deseos Que te quiero más que todo Necesito de tus besos No hace falta mis días Más sin ti No sé qué hacer Y hacer sin ti Yo quiero que conozcas más de mí Son mis temores Los que me alejan Yo quiero que conozcas más de mí Son mis temores Los que me alejan Lo siento es que te quiero más que a mí Pero mis ansias les prenden por doquier Y después me entrego Necesito hablar las cosas que yo sé Y después me niego Y la verdad que soy loco ya por ti Que tengo miedo de perderte alguna vez Necesito aceptar que Dios ganó más Para separarte de mi vida Es una locura Decir que no te quiero Evitar las apariencias Buscando evidencias O por qué seguir fingiendo Y no puedo engañar mi corazón Yo sé que te amo Ya no más mentiras Que me muero de deseos Que te quiero más que todo Necesito de tus besos No hace falta mis días Más sin ti No sé qué hacer Y hacer sin ti Yo quiero que conozcas más de mí Son mis temores Los que me alejan Lo siento es que te quiero más que a mí Son mis temores Los que me alejan Vamos, Romina, ayudar Lo siento es que te quiero más que a mí Oh, no, 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 no Vamos, las palmas, los hinchas de River Y los hinchas de Boca, Boca, Boca Es una locura Decir que no te quiero Evitar las apariencias Buscando evidencias O por qué seguir fingiendo Si no puedo engañar mi corazón Yo sé que te amo Ya no más mentiras Que me muero de deseos Que te quiero más que todo Necesito de tus besos No hace falta mis días Más sin ti No sé qué hacer Qué hacer sin ti Yo quiero que conozcas más de mí Son mis temores Los que me alejan Lo siento es que te quiero más que a mí Son mis temores Los que me alejan Lo siento es que te quiero más que a mí Oh, no, 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 no Haciéndose un poquito de palmas Como Marcos Como Romy Como la familia de Ibaray La gente de las mil viviendas Las palmas arriba Las palmas arriba Me gusta, me gusta Vamos caña Tú no te mereces ya mi vida Tú no eres parte de mis sueños Mejor vete, amor, amor Mejor vete Me has fallado Y enseñarme Acostumbrarme a ti Yo sé lo que quiero que comprendas Mejor vete, amor, amor Y por vete Y perdóname Y perdóname Pero continúas viviendo en ese falso sentimiento No te veo ¿Y qué hago yo? ¿Qué hago yo? Si todo acabó Si todo acabó Y no me queda ni un beso Ni un queso, ni nada Y no me queda ni un beso Y no me queda ni un beso Y no me queda ni un beso ¿Cómo hiciste conmigo? ¿Y qué hago yo? ¿Y qué hago yo? Si todo acabó Y no me queda ni un gesto Ni un beso, ni nada ¿Y qué hago yo? ¿Qué hago yo? Si mi corazón Nunca ha sido inteligente Y así de repente Nos enamoró otra vez ¿Pero qué hago yo? Si el amor no se obliga Y no es una rutina ¿Cómo hiciste conmigo? 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 Se llama Aquí va mi confesión Antes de ti no fui un santo He pecado conmigo Pero eso es cosa del pasado Desde que llegaste tú Lanzaste al aire la moneda Fuera cara, no fuera tú Fuera cara, no fuera tú Ganabas como quieras Conocente fue un disparo al corazón Me atrapaste con un beso a sangre fría Y yo sabía Y yo sabía que era tan letal de herida Que causó Yo soy loco aventurero Se moría Y ese día comenzó Con tu amor Con un disparo al corazón Y bajo las almas Los hinchas de River Y los hinchas de Boca, Boca, Boca Cuántas noches de presión Cuántas mañanas tan vacías Una y otra es un ruedo En esas sábanas amplías Desde que llegaste tú Lanzaste al aire la moneda Fuera cara, no fuera tú Ganabas como quieras Conocente fue un disparo al corazón Me atrapaste con un beso a sangre fría Y yo sabía Que era tan letal de herida Que causó Y ese loco aventurero Que moría Y ese día comenzó Con tu amor Con un disparo Al corazón No entendí Cómo pasó Con la destreza De un buen franco tirador Cada una de tus balas En el alma En el alma me pegan Menso Con tu amor Con un disparo Al corazón Las palmas arriba Nosotros somos zapitos forever Por siempre No, 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 no No, 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 no Y las palmas arriba Las palmas arriba Las palmas arriba Che Vamos a saltar un poquito ¿Puede ser? Un poquito Vamos a ver Saltando 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 Zapito Saltando 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 Yo no quería quererte Y no lo pude evitar Creí poder defenderme Pero a mi corazón No lo puedes atar No, no, no Yo no sé mi amor ¿Qué hago buscándote? Si te gano Pierdo libertad Ah, no, no Yo no sé mi amor ¿Qué hago buscándote? Si yo no me quiero enamorar Nosotros somos ¿Quién? ¿Quién? Zapito forever Yes Yeah, 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 yeah Yo no sé mi amor ¿Qué hago buscándote? Eh, 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 eh Si te gano Pierdo libertad Ah, ah, no Yo no sé mi amor ¿Qué hago buscándote? Si yo no me quiero enamorar Saltando 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 Pero bombando Na, 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 na Marcelo Carrizo Esto es así Yo solía pensar que sabía quién eras tú No sabía que dentro de ti yo iba a encontrar la luz No sabía que existía un mundo así No sabía que podía ser tan feliz La vida pasaba bien largo, vacía y sin emoción No había nada flotando en el aire Abrazándome el corazón Y llegaste tú Y el mundo me abrazó Y llegaste tú Y el mundo se paró Y llegaste tú Y me sorprendió El poder que había en ese amor Y llegaste tú Una bendición A un recuerdo A un recuerdo El momento en que todo cambió Y llegaste tú Y me sorprendió El poder que hay en ese amor Y llegaste tú Una bendición A un recuerdo Cuando llegaste tú Cuando llegaste tú Y me sorprendió Y me sorprendió Y me sorprendió Y me sorprendió El poder que había en ese amor Y llegaste tú Y el mundo me abrazó Y llegaste tú Y el mundo se paró Y llegaste tú Y me sorprendió El poder que había en ese amor Y llegaste tú Una bendición A un recuerdo A un recuerdo Y el mundo se paró Y me sorprendió Y me sorprendió Y me sorprendió El poder que había en ese amor Y llegaste tú Una bendición A un recuerdo Cuando llegaste tú Cuando llegaste tú Cuando llegaste tú Cuando llegaste tú Fuertes los aplausos para ustedes Que Dios los bendiga Un poquito de agua, puede ser Salud Genios Y va para Rolly también Familia Ibar, presente ¿Dónde está la gente de las mil viviendas? Haciendo palmas, puede ser Ahí está, ahí está Acá al costado también se ve la changada Muy bien, genial Para los changos del playón Ahí va para Rolly Muy bien Maricel Salas, dice así Que los juntas feliz Que los juntas feliz Que los juntas, dice Que los juntas feliz Muy bien Ahí está Sí Vamos a invitar a un gran cantante también Mi hermano Amigo del alma Nahuel Yapura Estuvo un buen tiempo también El Zapito Forever Ahí viene caminando él Fuertes los aplausos para Nahuel también Así me gusta Para Mir Para Mir Este tema se llama Al Diablo Ya estamos al borde de ser descubiertos Para los vecinos ya no es un secreto Ya no hay quien detenga esta bomba de tiempo Esa balanciada es el comienzo En tu repertorio no quedan excusas Ya él lo consume por dentro la duda Ya no tiene caso seguir esta farsa Que nos está dejando un vacío en el alma Y decídete Y confiesale mirándole a la cara Que yo estaré en la puerta calladito Esperando a que tú salgas Al Diablo con lo que dice la gente Al Diablo la moral que no se tiene Al fin y al cabo no es ningún delito Darle al corazón lo que merece Al Diablo con lo que dice la gente Que hagan leña de nosotros Que critiquen Vivir escondiendo nuestro amor Nuestro amor Esto sí es un crimen No quiero caso seguir separados Pues todo se sabe Tarde o temprano Durmiendo en su cama Pidiendo ser otra Tu cuerpo agitado en silencio Que me nombra Y decídete Y confiesale mirándole a la cara Anímate Que yo estaré en la puerta calladito Esperando a que tú salgas Al Diablo con lo que dice la gente Al Diablo la moral que no se tiene Al fin y al cabo no es ningún delito Darle al corazón lo que merece Al Diablo con lo que dice la gente Al Diablo con lo que dice la gente Que hagan leña de nosotros Que criticen Vivir escondiendo nuestro amor Vamos a estamparnos a cualquier lugar Vamos a amarnos sin medidas al final Que si sentimos que este amor es verdadero No lo debemos apuntar Nahuel, Nahuel, Nahuel ¡Vamos, vamos! ¡Arriba! Ya me han informado que tu novio es un insípido aburrido Tú que eres bogata y eres tan frío Dice tu amiguito que es celoso y no quiere que seas vampiro No creña que soy un pirata y robaré su flor No te sombres si una noche Dentro de tu cuarto y nuevamente te agomía Tú conoces mis errores El egoísmo de ser dueño de tu vida Y eres mía Mía, mía No te hagas tan loca y sabe bien que yo sabía Si tú te casas el día de tu boda Le digo a tu esposo con risa Que ya es prestada la mujer que ama Y por qué sigue siendo mía Solo mía ¡Arriba, yes! ¡Arriba, yes! ¡Arriba, palma, 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 palma! ¡Ahí va! No te sombres si una noche Dentro de tu cuarto y nuevamente te agomía Tú conoces mis errores El egoísmo de ser dueño de tu vida Y eres mía Mía, mía, mía No te hagas tan loca y sabe bien que yo sabía Si tú te casas el día de tu boda Le digo a tu esposo con risa Que ya es prestada la mujer que ama Y por qué sigue siendo mía No, no Solo mía ¡Arriba, yes! 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 ¡Muchas gracias! ¡Feliz Día de la Madre para todas las mujeres hermosas que hay esta noche! Para Mario Casusa y la familia Ivar ahí presente Gracias Poti, gracias Marcelo Carrizo por invitarme esta noche a compartir con ustedes Jolly, Genio No estás tomando nada Jolly, eh Una güira tiene tomando ¿Hay algún hincha de River acá esta noche? ¡Acompañemos con palma! ¡Vamos! 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 ¡Arriba! ¡Sube! 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 ¡Vamos Caña! ¡Sapitos! ¡Vamos a saltar un poquito Poti! ¡Vamos! 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 ¡Esto es celoso! ¡Yo no lo niego! ¡Sigo tus pasos! ¡Iguay que un perro! ¡Y no lo puede! Tú estás con otro y me da rabia, no lo soporto cuando me abraza y no lo puedo evitar Tú viste Y es una callejada, cada caricia que le das me mata Si le sonríes una cajajada, suena en mi pecho explotando mi corazón Y es una callejada, cuando lo besas siento que me engaña Cuando lo abraza mi cabeza estalla, ya estoy más lejos, lejos de ti, que de puto ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Sube, sube, sube! ¡Palma, palma, 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 palma! ¡Vamos, vamos, vamos! Me estoy muriendo, ¿por qué lo dejes? ¿Por qué lo olvides? Y lo desprecias como a nadie jamás Y me traicionan los pensamientos cuando quisiera Tiene su cuerpo de ocupar su nivel ¡Voy, sí! Y es una callejada, cada caricia que le das me matas Si le sonríes una cajajada, suena en mi pecho explotando mi corazón Y es una callejada, cuando lo besas siento que me engaña Cuando lo abraza mi cabeza estalla, ya estoy más lejos, lejos de ti, que de tu sol ¡Sube, sube, sube, sube! Y es una callejada, cada caricia que le das me matas Si le sonríes una cajajada, si le sonríes una cajajada, suena en mi pecho explotando mi corazón Y es una callejada, cuando lo besas siento que me engaña Cuando lo abraza mi cabeza estalla, ya estoy más lejos, lejos de ti, que de tu sol Y es una callejada, ya estoy más lejos de ti, que de tu sol